Así reaccionó Pepe Aguilar al ver a Cristian Nodal en su cumpleaños. Internautas felicitaron la actitud que tuvo el papá de Ángel Aguilar al ver a su yerno, Cristian Nodal, pues recientemente se unió oficialmente a la familia. Este 7 de agosto el cantante mexicano Pepe Aguilar celebró sus 56 años de vida. En esta ocasión estuvo rodeado de sus seres queridos, entre ellos su hija Ángel Aguilar y su yerno Cristian Nodal. En un video compartido en la red social Instagram, el intérprete de Por Mujeres Como Tú se mostró muy feliz al estar rodeado de su esposa, hija y otros familiares. En aquella publicación escribió, me siento muy afortunado de celebrar un año más de vida rodeado de los seres que más amo. En el video se aprecia cómo le cantan las mañanitas. En otra publicación de Pepe Aguilar, en la que escribió iniciando los festejos cumpleañeros, se ve cómo abraza con un profundo cariño a Cristian Nodal, quien recientemente se casó con Ángel Aguilar, esto a pocos meses de confirmar que mantenían una relación sentimental. Estas imágenes han desatado los comentarios de los internautas, Pepe una vez más demostrando que la familia es lo más importante. Para muchos fue sorpresa la reacción que tuvo Pepe Aguilar al verse con Cristian Nodal, pues luego de la boda de su hija se dio a conocer que el también intérprete de los besos que te di tendría que pagar una millonaria suma de dinero a Ángel Aguilar en caso de serle infiel. Esto debido a un acuerdo prenuptial que habrían firmado los ahora esposos. Aquella cláusula habría sido solicitada por Pepe Aguilar. La cifra, en caso de adulterio, ascendería a los 12 millones de dólares como compensación de Nodal a su esposa además de someterse a un divorcio exprés. ¿Y ustedes qué opinan de este recibimiento que le dio Pepe Aguilar a su yerno? Recuerda que si deseas puedes contarnos tu opinión.